Bienvenidos a esta nueva partida con comentarios, en la que intentamos, en la que estamos haciendo una especie de experimento para aprender un nuevo repertorio de aperturas, o más bien de variantes. La defensa francesa y nos juegan la variante del cambio, que en principio puede considerarse una variante tablífera, pero también puede tener su veneno, porque puede acabar en roques, en flancos opuestos. H3, cambio, no voy a cambiar, retiraré y alfil, se enroca y vamos a jugar dama d7. Al jaque de torre en d1 nos cubrimos con el caballo. Y vamos a ver cómo continuamos. Alfil g5, f6, tiene que retirar el alfil. Y estoy pensando en enrocarme en largo. Y si me voy a enrocar en largo, puedo jugar g5 ahora. Y ahora la cuestión es si tomo el g3 con la debilitación que eso supone, o no. Me enroco y que cambie él si quiere. Claro, por una parte, tomo el g3 con la debilitación en roque, pero luego va a jugar g4. Queda un punto en f5 para el caballo, para el alfil. No, a pesar de todo voy a tomar, voy a tomar yo. Voy a tomar yo y me voy a enrocar. Ahora tengo que intentar aprovecharme las debilidades de su enroque antes que él. Si ahora juego g4, puedo retirar el caballo, porque le daría el peón clavado. Puedo jugar d6 también, ¿no? Puedo jugar d6 tocando el peón de g3, que va a defender como con caballo f1. Adelanta el peón. Vale. Si alfil g6, me cambia alfiles. Si tomo de peón no puedo romper luego, pero puedo tomar de caballo, lo cual me da... No cambia, prefiere no cambiar. Bien. Se dirige a la casilla f5 con el caballo. A través de d3, supongo. Bueno, yo h5 voy a intentar abrir la posición de su rey. Y si toma, tomaremos de... No toma. Jugadama c2 que me fuerza a cambiar. Bien. Fuerza a cambiar, pero tras ello puedo tomar g4, con lo que ello supone de debilitación de su enroque. De hecho, ¿cómo defiende tras dama f4? ¿Cómo va a defender? Con un caballo h2. Con un caballo h2 ha defendido. Y ahora vamos a jugar dama g3, amenazando torre por h2. Bueno, es una amenaza bastante evidente que supongo que verá. Sí, de hecho me hace una especie de contra amenaza, por lo menos de esclava la dama. Bien, creo que tengo que intentar doblar torres en la columna. Así que vamos a hacerlo. Él también dobla torres, claro. Él también dobla torres. Puedo dejarme dos torres por pieza aquí intentando hacer lo mismo. Espero que sí, que no me demate. Estoy bastante peor de tiempo, con lo cual tengo que intentar jugar rápido ya. Ahora, la posibilidad hubiera sido dama d6, no, tenía torre por d6. Toma, toma, y yo voy a tomar también. Eso supone que ahora puedo tomar en h2, si él no puede tomar la torre porque su dama está desprotegida. Puede jugar dama f5, jaque. Y es lo que decía, que puedo tener problemas. dama f5, jaque, única, irme a b8, y ahora toma la torre. Ahora toma la torre, yo tomo de dama su le rey. Por una parte sale a pasear, por otra parte puedo tener problemas en la primera línea. Yo si me juega dama de 7 lo tengo bastante complicado para defender. Bueno, puedo defender con la dama. El jaque en h4 vale para algo, no demasiado. Me estoy quedando sin tiempo. Vamos a defender así. Pero no he conseguido una ventaja apreciable y tengo tres minutos de menos. Es decir, una situación crítica. La torre. Ya. Estoy perdido. Prácticamente. Y si no, por lo menos por el tiempo. Un jaque a la desesperada por segunda línea difícil que funcione. Se podrá proteger como mínimo con la dama. bien. Bueno, el resultado de la apertura ha sido bueno, pero después no he jugado bien y además me he quedado sin tiempo. He podido dar el jaque pero no tengo mucho más que hacerlo. ahora va a defender de torre y pierdo. Sí, me estaba amenazando a dama chesito, por ejemplo, me estaba amenazando a dama f8 y perdía. Bueno, he perdido muy fácil, sin embargo, el resultado de la apertura creo que era totalmente satisfactorio para mí. Bien, sobre la partida que acabo de disputar un par de comentarios. Uno es que en este tipo de posiciones considero que el negro se puede enrocar en largo cuando el blanco le ha regalado algún tiempo en el flanco de rey. Me refiero a algo como h3. ¿Por qué? Pues porque permite un punto de contacto en g4 entre los peones lo cual va a acelerar mi ataque. O algo como lo que juega luego el blanco que permite f6 e incluso g5. Bueno, considero que estas son las condiciones adecuadas para que me pueda enrocar el largo y de hecho así lo hice. Pensaba que mi posición iba a ser un poquito mejor. De hecho, aquí me daba la impresión de que el enroque blanco se iba a abrir y que iba a obtener ventaja. Al final no ha sido así y ha sido una posición bastante igualada en la que bueno, pues jugando mal después se ha acabado perdiendo. Gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente partida.